La anarquía. Rico mal atesta. Parte segunda. Pero con el desarrollo y acrecentamiento de la sociedad, con el aumento de las necesidades, con la complicación de las relaciones sociales, se hace imposible la persistencia de semejante despotismo. Los dominadores, bien para afianzar su seguridad, bien por comodidad, bien por imposibilidad de obrar de otro modo, se ven en la dura necesidad, por una parte, de buscar el apoyo de una clase privilegiada, o el de cierto número de individuos cointeresados en su dominación, y por otra parte, de conducirse de manera que cada uno provea como sepa y como pueda su propia existencia, reservándose para sí el mando y la dominación suprema, es decir, el derecho de explotar lo más posible a todo el mundo, al propio tiempo que el medio de satisfacer el ansia y la vanidad de mando. Así es como a la sombra del poder, con su protección y su complicidad, y frecuentemente a sus espaldas, por falta de intervención, se desenvuelve la propiedad privada, o por mejor decir, la clase de los propietarios. Estos concentran poco a poco en sus manos los medios de producción, las verdaderas fuentes de vida, agricultura, industria, comercio, etc., concluyendo por constituir un poder que, por la superioridad de sus medios y la multiplicidad de intereses que abraza, llega siempre a someter, más o menos abiertamente, al poder político, o sea el gobierno, para hacer de él su gendarme. Este fenómeno se ha reproducido diversas veces en la historia. Cada vez que en una invasión, o en una empresa militar la violencia física y brutal, se han enseñoreado de una sociedad, han mostrado los vencedores la tendencia a concentrar en sus manos el gobierno y la propiedad. Pero siempre la necesidad sentida por el gobierno de obtener la complicidad de una clase poderosa, las exigencias de la producción, la imposibilidad de vigilarlo y dirigirlo todo, restablecieron la propiedad privada, la división de los poderes, y, con ella, la dependencia efectiva de aquellos que han poseído la fuerza, los gobernantes, en provecho de los poseedores de las fuentes de la fuerza, los propietarios. El gobierno acaba siempre y totalmente por ser el guardián del propietario. Jamás se ha acentuado tanto este fenómeno como en nuestros días. El desarrollo de la producción, la expansión inmensa del comercio, la potencia desmesurada adquirida por el numerario, y todos los hechos económicos provocados por el descubrimiento de América, por la invención de las máquinas, etc., han asegurado una tal supremacía a la clase capitalista, que, no contenta con disponer del apoyo gubernamental, ha pretendido que el gobierno reconociese por origen el derecho de conquista de derecho divino. Según dicen los reyes y sus partidarios, por mucho que las circunstancias parecieran someterle a la clase capitalista, conservaba siempre una actitud altanera y desdeñosa hacia sus antiguos esclavos enriquecidos, y ofrecía en toda ocasión rasgos y velerades de independencia y de dominación. Esta clase de gobierno era, ciertamente el defensor, el gendarme de los propietarios. Pero, así, y todo, era un gendarme que, se estimaba en algo, y se permitía ciertas arrogancias con las personas a quienes debía acompañar y defender, salvo en los casos en que éstas, se desembarazaban de él a la vuelta de la primera esquina. La clase capitalista ha sacudido, y continúa sacudiendo su yudo, empleando medios más o menos violentos, a fin de sustituir el referido, gobierno por otro elegido por ella misma, compuesto de individuos de su clase, sujeto continua, y directamente a su intervención e inspección, y de modo especial organizado, para la defensa contra posibles reivindicaciones de los desheredados. De aquí, el origen del sistema parlamentario moderno. Hoy día, el gobierno, compuesto de propietarios y de gentes puestas a su servicio, hállase del todo a disposición de los propietarios, hasta el punto de que los más ricos, llegan hasta a desdeñar el formar parte de él. Rothschild no tiene necesidad ni de ser diputado ni de ser ministro. Le basta simplemente con tener a su disposición a los ministros y a los diputados. En multitud de países, el proletariado obtiene nominalmente una mayor participación en la elección del gobierno. Es esta una concesión hecha por la burguesía, sea para obtener el concurso del pueblo en la lucha contra el poder real o aristocrático, sea para apartar al pueblo de la idea de emanciparse, concediéndole una apariencia o sombra de soberanía. Hállalo, o no previsto, la burguesía. Desde que ha concedido al pueblo el derecho de sufragio, lo cierto es que tal derecho ha resultado siempre, en toda ocasión y en todo lugar, ilusorio y bueno tan sólo para consolidar el poder de la burguesía, engañando a la parte más exaltada del proletariado con la esperanza remota de poder escalar las alturas del poder. Aunque con el sufragio universal, y, hasta podríamos decir, sobre todo con el sufragio universal, el gobierno ha continuado siendo el gendarme de la burguesía. Si fuera cosa distinta, si el gobierno adoptase una actitud hostil, si la democracia pudiera ser otra cosa que un medio de engañar al pueblo, la burguesía, amenazada en sus intereses, se aprestaría a la rebelión sirviéndose de toda la fuerza y toda la influencia que la posesión de la riqueza le proporciona para reducir al gobierno a la función de simple gendarme puesto a su servicio. En todo lugar y tiempo, sea cualquiera el nombre ostentado por el gobierno, sean cualesquiera su origen y organización, su función esencial, vemos que es siempre la de oprimir y explotar a las masas, la de defender a los opresores y a los acaparadores. Sus órganos principales, característicos, indispensables, son el gendarme y el recaudador de contribuciones, el soldado y el carcelero, a quienes se unen indefectiblemente el tratante de mentiras, cura o maestro, pagados y protegidos por el gobierno para envilesar las inteligencias y hacerlas dóciles al yudo. Cierto que a estas funciones primordiales, a estos organismos esenciales del gobierno, aparecen unidos en el curso de la historia otras funciones y otros organismos. Admitimos de buen grado, por tanto, el que nunca, o casi nunca, ha existido en un país algo civilizado, un gobierno que, además de sus funciones opresoras y expoliadoras, no se haya asignado otras útiles, o indispensables a la vida social. Pero esto no impide que el gobierno sea, por su propia naturaleza, opresivo y expoliador, que esté forzosamente condenado, por su origen y su posición a defender y confortar a la clase dominante. Este hecho confirma no sólo lo que antes hemos dicho, sino que lo agrava más. En efecto, el gobierno toma sobre sí la tarea de proteger, en mayor o menor grado, la vida de los ciudadanos contra los ataques directos y brutales. Reconoce y legaliza un cierto número de derechos y deberes primordiales, y de usos y costumbres, sin los cuales la vida en sociedad resultaría imposible. Organiza y dirige algunos servicios públicos, como son los correos, caminos, higiene pública, régimen de las aguas, protección de los montes, etc., crea orfelinatos y hospitales, y se complace en aparecer, y esto se comprende, como el protector y el bienhechor de los pobres, y de los débiles. Pero basta con observar cómo y por qué desempeña estas funciones para obtener la prueba experimental, práctica, de que todo lo que el gobierno hace está inspirado siempre en el espíritu de dominación, y ordenado para la mejor defensa, en gran densimiento y perpetuación de sus propios privilegios, así como los de la clase por el defendida y representada. Un gobierno no puede existir mucho tiempo, sin desfigurar su naturaleza bajo una máscara o pretexto de utilidad general. No hay posibilidad de que haga respetar la vida de los privilegiados, sin fingir que trata o procura hacer respetarla de todos. No puede exigir la aceptación de los privilegios de unos pocos, sin aparentar que deja a salvo los derechos de todos. La ley dice Kropotkin, o sea los que la hacen, el gobierno, ha utilizado los sentimientos sociales del hombre para hacer cumplir, con los preceptos de moral que el hombre aceptaba, órdenes sutiles a la minoría de los expoliadores, contra los cuales él se habría, seguramente, revelado. Un gobierno no puede pretender que la sociedad se disuelva, porque entonces desaparecería para él y para la clase dominante la materia explotable. Un gobierno no puede permitir que la sociedad se rija por sí misma, sin intromisión alguna oficial, porque entonces el pueblo advertirá bien pronto que el gobierno no sirve para nada, si se exceptúa la defensa de los propietarios que lo esquilman, y se prepararía a desembarazarse de unos y del otro. Hoy día, ante las reclamaciones insistentes y amenazadoras del proletariado, muestran los gobiernos la tendencia de interponerse en las relaciones entre patronos y obreros. Ensayan desviar de este modo el movimiento obrero, e impedir, por medio de algunas falaces reformas, el que los pobres tomen por su mano todo aquello de lo cual necesiten, es decir, una parte del bienestar general, igual aquella de que los otros disfrutan. Es menester además no olvidar, por una parte, que los burgueses, los proletarios, están ellos mismos preparados en todo momento para declararse la guerra, para comerse unos a otros, y, por otra parte que el gobierno, aunque hijo, esclavo y protector de la burguesía, tiende, como todo siervo, a emanciparse, y como todo protector, tiende a dominar al protegido. De aquí este juego de componendas, de tira, y afloja, de concesiones hoy acorradas y mañana suprimidas, esta búsqueda de aliados entre los conservadores contra el pueblo, y entre el pueblo contra los conservadores, juego que constituye la ciencia de los gobernantes, y que es la ilusión de candidos y holgazanes acostumbrados a esperar el manaquea de caer de lo alto. Con todo esto, el gobierno no cambia, sin embargo, de naturaleza. Si el gobierno, se aplica a regular, y a garantizar los derechos y deberes de cada uno, pronto pervierte, el sentimiento de justicia, calificando de crimen, y castigando todo acto que ofenda, o amenace, los privilegios de los gobernantes y de los propietarios. Así es como declara justa, legal, la más atroz explotación de los miserables. El lento, y continuo asesinato moral y material perpetrado por los poseedores en detrimento de los desposeídos. Si se asigna el papel de administrador de los servicios públicos, no olvida ni desatiende en ningún caso los intereses de los gobernantes ni de los propietarios. Y tan sólo se ocupa de los de la clase trabajadora en tanto que esto puede ser indispensable para obtener como resultado final el que la masa consienta en pagar. Cuando ejerce el papel de maestro, impide la propaganda de la verdad y tiende a preparar el espíritu y el corazón de la juventud, para que de ella, salgan los tiranos implacables o esclavos dóciles. Según sea la clase a que pertenezcan. Todo en manos del gobierno se convierte en medio de explotación, todo se reduce a instituciones de policía para tener encadenado al pueblo. Y en verdad que no puede ser de otro modo. Si la vida humana es lucha entre hombres, tiene que haber naturalmente vencedores y vencidos. Y el gobierno que es el premio de la lucha o un medio para asegurar a los vencedores los resultados de la victoria y perpetuarlos no estará jamás. Esto es evidente, en manos de los vencidos, bien que la lucha haya tenido efecto en el terreno de las fuerzas físicas o intelectual, bien que se haya realizado en el terreno económico. Los que han luchado para vencer, para asegurarse mejores condiciones, para conquistar privilegios, mando o poder, una vez obtenido el triunfo, no habrán de servirse de él, ciertamente, para defender los derechos de los vencidos, si para poner trabas y limitaciones a su propia voluntad y a la de sus amigos y partidarios. El gobierno, o como se llama, el Estado justiciero, moderador de las luchas sociales, administrador imparcial de los intereses públicos, es una mentira, una ilusión, una utopía jamás realizada y jamás realizable. Si los intereses de los hombres debieran ser contrarios unos a otros, si la lucha entre los hombres fuese una ley necesaria de las sociedades humanas, si la libertad de unos hubiera de constituir un límite a la libertad de los otros, entonces, cada uno trataría siempre de hacer triunfar sus propios intereses sobre los de los demás. Cada uno procuraría aumentar su libertad en perjuicio de la libertad ajena. Si fuera cierto que debe existir un gobierno, no porque sea más o menos útil a la totalidad de los miembros de una sociedad, sino porque los vencedores quieren asegurar los frutos de la victoria, sometiendo fuertemente a los vencidos, eximiéndose de la carga de estar continuamente a la defensiva, encomendando su defensa a hombres que de ello, hagan su profesión habitual, entonces la humanidad estaría destinada a perecer, o a debatirse eternamente entre la tiranía de los vencedores y la rebelión de los vencidos. Felizmente, el porvenir de la humanidad es más sonriente, porque la norma que la orienta es más saludable. Esta norma es la de la solidaridad. El hombre posee, a manera de propiedad fundamental, necesaria, el instinto de su propia conservación, sin el cual ningún ser viviente podría existir, y el instinto de conservación de la especie, sin el cual ninguna especie hubiera podido formarse ni persistir. El hombre se ve, pues, naturalmente forzado a defender su existencia y su bienestar, así como la existencia y el bienestar de su descendencia contra todo y contra todos. Los vivos tienen, en la naturaleza, dos maneras de asegurarse la existencia, y de hacerla más apacible. Por un lado, la lucha individual contra los elementos, y contra los otros individuos de la misma especie, y de especies diferentes. Por el otro, el apoyo mutuo, la cooperación, que pudiera recibir el hombre de su asociación, para la lucha contra todos los factores y agentes naturales contrarios a la existencia, al desarrollo y al bienestar de los asociados. No podríamos, en el limitado espacio de este estudio, indicar siquiera la participación respectiva de ambos principios en la evolución de la vida orgánica, la lucha y la cooperación. Basta a nuestro objetivo hacer constar cómo en la humanidad, la cooperación forzosa o voluntaria, se ha convertido en el único medio de progreso, de perfeccionamiento, de seguridad, y cómo la lucha invertida en natávica, ha venido a resultar completamente inepta para favorecer el bienestar de los individuos y causa, por el contrario, de males para todos, lo mismo vencedores que vencidos. La experiencia, acumulada y transmitida de una a otra por generaciones sucesivas, enseña que el hombre que, se une a otros, asegura mejor su conservación y favorece su bienestar. Así, como consecuencia de la lucha misma por la existencia emprendida contra el medio ambiente, y contra los individuos de una especie, se ha desarrollado entre los hombres el instinto de la sociabilidad, que ha transformado de modo, completo las condiciones de su existencia. Por la fuerza de este instinto, el hombre pudo salir de la animalidad, adquirir una gran fuerza, y elevarse mucho sobre el nivel de los demás animales, de modo que los filósofos espiritualistas, han creído indispensable inventar, para explicarla el alma inmaterial e inmortal. Numerosas causas concurrentes, han contribuido a la formación de este instinto social, que, partiendo de la base animal del instinto de la conservación de la especie, sea el sentido social restringido a la familia natural, ha llegado a un grado eminente de intensidad y de extensión para constituir, en lo sucesivo, el fondo mismo de la naturaleza moral del hombre. El hombre, salido de los tipos inferiores de la ANIMAL. TAD, haya base debil y desarmado, para la lucha individual contra los animales carnívoros. Pero dotado de un cerebro capaz de notable desarrollo, de un órgano bucal apto para expresar por sonidos diversos las diferentes vibraciones cerebrales, y de manos especialmente adaptadas para dar forma deseable a la materia, debía sentir bien pronto la necesidad, y calcular las ventajas de la asociación. Puede decirse que salió de la animalidad cuando se hizo sociable, y cuando adquirió el uso de la palabra, consecuencia y factor potentísimo, a la vez, de la sociabilidad. En los comienzos de la humanidad el número de hombres era por demás restringido. La lucha por la existencia, entablada de hombre a hombre, era menos áspera, menos continuada, hasta menos necesaria, incluso fuera de la asociación, lo cual debía favorecer en sumo grado el desarrollo de los sentimientos de simpatía, y permitir contrastar y apreciar el valor y utilidad del apoyo mutuo. En fin, la capacidad adquirida por el hombre, merced a sus primitivas cualidades aplicadas, en cooperación con un número mayor o menor de asociados, a la tarea de modificar el medio ambiente, y de adaptarlo a sus necesidades. La multiplicación de, los deseos crecientes a la par que los medios de satisfacerlos, y convirtiéndose poco a poco en necesidades. La división del trabajo, que es la consecuencia de la explotación métodica de la naturaleza en provecho del hombre, han hecho de la vida social el medio ambiente indispensable al hombre, fuera del cual le es imposible la vida, si no quiere caer en un estado de bestialidad. Y por el refinamiento de la sensibilidad, consecuencia de la multiplicidad de relaciones. Por la costumbre adquirida en la especie, merced a la transmisión hereditaria durante miles y miles de años, esta necesidad de vida social, de cambio de pensamientos y de afecciones entre los hombres, ha llegado a convertirse en un modo de ser, necesario, e indispensable, a nuestro organismo. Se ha transformado en simpatía, en amistad, en amor, y subiste con independencia de las ventajas materiales que la asociación produce, hasta tal extremo que, por satisfacerlas, se afronta toda suerte de penalidades y de sufrimientos, incluso la muerte. Fin de la parte segunda. La anarquía.